Amigos, muchos de ustedes que nos ven dentro de México, para todos nuestros amigos que nos ven fuera de las fronteras de este país Este señor, Chespirito, es alguien muy muy conocido por varias cosas Dentro de ellas está el Chapulín Colorado y la otra es el Chavo del Ocho Este grupo, que es el grupo Chespirito, trae licencias o trae a la venta productos de esta franquicia, de esta marca De este producto, de este producto registrado, por decirlo de alguna forma Y dentro de lo que traen, bueno, pues traen algunos cómics, traen algunas cosas Pero algo que queríamos enseñarles a fuerza es esto que está aquí Que son las pastillas de Chiquitolina, la chicharra paralizadora y el chipote chillón Originales de la serie del Chapulín Colorado de los años 1960-1970 Al final de los 60-69 parece, los 70's para acá Él empezó a hacer la producción del Chavo del Ocho y de, bueno, varias cosas Dentro de todo lo que traen, bueno, pues traen al Chavo animado Que es la nueva versión de este personaje También el Chapulín Colorado animado Traen un montón de cosas como muy geeks Ahí arriba está un, pues es un póster, es una serigrafía, de hecho dice Dice, pague la renta, es la eterna lucha entre el señor Barriga contra Don Ramón Todos los días lo mismo Solamente en la vecindad del Chavo, en México, desde 1971 Hagan sus apuestas, adultos 10 pesos, niños gratis Y luego aquí está esta litografía del Chavo del Ocho en Calaverita Que es muy al estilo del Día de Muertos de México Que así es como lo celebramos Vamos a darle una pequeña vueltecita por acá Aquí ustedes van a poder ver los cómics O son reproducciones de los cómics originales del Chapulín Colorado De hace muchísimos años, de 1976, 77 Por ahí así costaban dos pesos, échale Ahí arriba está el Chapulín Colorado Que supongo que es el número 44 Sin año, no tienen un año Allí hay un número 25, etcétera Hay muchas cosas aquí que están padrísimas Son reproducciones, les digo, de los originales que se vendían en México Y de los cuales, bueno, hasta donde tengo entendido Lograron fugarse muchos a otros países En donde nos conocieron o conocieron a Chespirito de esta manera Por acá está el Dr. Chapatín Que también tenía su propio cómic Junto con el Chapulín Colorado en algún momento Allá está, de hecho, algunas litografías un poco más grandes Como esta que está acá Vamos a darle la vueltecita Chespirito presenta el Chapulín Colorado Es el número 21 En el feo, el malo y el Chapulín Él también hacía ese tipo de juego Con cosas ya conocidas Y bueno, pues las adaptaba a un superhéroe mexicano Por acá están haciendo una Pues una parte como una obra de arte Acerca del corazón del Chapulín Que fue su escudo durante toda la vida Que duró el Chapulín Siempre fue el escudo Con la sed del Chapulín Que fue lo que lo marcó Luego por acá, bueno, pues otra obra de arte Una obra de arte con la calaverita Entonces, ¿te parece si nos acercamos a ver al artista? Y le preguntamos qué onda con lo que está haciendo Vamos a ver Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo te llamas? Eloy Eloy, ¿qué estás haciendo Eloy? ¿Qué onda con esto? Pues ahí plasmando mi interpretación del Chapulín Colorado ¿De dónde eres Eloy? De Barcelona De Barcelona Ya, francés, pero viviendo en Barcelona Ok ¿Conociste el Chapulín allá? ¿Lo conociste aquí? Aquí, aquí, aquí Es toda una entidad Es como las pirámides de Tahuacán Eso es algo importante ¿Cómo lo ven desde fuera, el Chapulín Colorado? Ah, está muy... En España también, famoso ¿Sí? Sí, 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 sí Creo que es el producto más exportado de nuestro país Hacia todo el mundo Después del tequila Después del tequila, el Chapulín y el Chavo del Ocho Oye, pues, te está quedando genial ¿Cuánto llevas haciendo? Gracias Dos horas Dos horas llevas Sí, aventé las dos obras Aquella también es tuya Sí, sí Que de hecho es la que les decía, la calaverita Chapulín México Forever Y, bueno, tiene un montón de cosas Todas las expresiones del Chapulín Colorado Exactamente, sí, exactamente, ahí está Dice chipote, por ahí le vas a poner Y por acá dice Pound, etcétera, etcétera Oye, pues, está increíble tu trabajo Muchas gracias Muchísimas gracias a ti, que lo pudimos ver Y, pues, bueno, vamos a seguir viendo esto Porque la verdad es que está increíble Perfecto, que lo pasen bien Muchas gracias también tú Pues, sigamos dándole la vuelta Ya ven artistas de muchos lugares del mundo En donde, pues, también conocen al personaje Que es este que está acá El mismísimo Chapulín Colorado En, eh, me acerco tantito El Chapulín Colorado en su versión animada Con su chipote chillón No contaban con su astucia Genial Wow, síganme los buenos Dice ahí arriba Entonces, pues, bueno, amigos Ya vamos a terminar de darle aquí la vuelta al stand Para que vean también Acá hay uno de los disfraces del Del Chapulín Colorado Que, bueno, esta sí ya es una Una réplica, no creo que sea un original Es más una réplica Es una réplica original No capto mucho esa diferencia Pero, bueno, es una réplica del original Es tal cual utilizaba Roberto Gómez Bolaños En su interpretación del Chapulín Colorado Por allá también tienen Un Chapulín de 8 bits en una playera Tienen gorras Tienen bolsas Tienen mucha, mucha mercancía también De este personaje mexicano Que, la verdad, ha sido Y seguirá siendo durante muchos años Uno de los íconos más grandes Que tiene México Tanto para interno Como hacia el mundo Así es que, pues, amigos Esto es un stand más De La Conque En Querétaro No sé qué más nos vamos a encontrar No sé qué más vamos a enseñarles Pero les voy a enseñar tantas cosas Que se van a quedar sin tiempo Así es que, amigos No se despeguen estos juegos juguetes Y coleccionables ¡Vámonos!